El libro del acocalipsis del apóstol San Juan Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo y que me decía Ve a tomar el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito Él me dijo, tómalo y cómetelo En la boca te sabrá tan dulce como la miel, pero te amargará las entrañas Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí En la boca me supo tan dulce como la miel, pero al tragarlo sentí amargura en las entrañas Entonces la voz me dijo Tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes ¡Qué dulce el paladar tu promesa, Señor! Mi alegría es el camino de tus preceptos más que todas las riquezas ¡Qué dulce el paladar tu promesa, Señor! Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros ¡Qué dulce el paladar tu promesa, Señor! Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata ¡Qué dulce el paladar tu promesa, Señor! ¡Qué dulce el paladar tu promesa, más que miel en la boca! ¡Qué dulce el paladar tu promesa, Señor! Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón ¡Qué dulce el paladar tu promesa, Señor! Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos ¡Qué dulce el paladar tu promesa, Señor! Del Santo Evangelio según San Lucas Entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles ¡Está en Cristo! ¡Mi casa será casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones! Todos los días enseñaba en el templo Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo Intentaban quitarlo de en medio Pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada Porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!